Belinda Schull, madre de la cantante Belinda, nuevamente le ha lanzado una indirectota a su ex yerno Cristian Odal a través de redes sociales. La madre de la intérprete de Zapito, a través de su cuenta oficial de Instagram, escribió un mensaje el cual muchísimos internautas aseguraron era una indirecta para el cantante de Adiós Amor. La ex suegra de Cristian Odal, en su cuenta, a través de las historias, escribió lo siguiente. Si la gente supiera que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, quédate con tu boca cerrada. Es importante mencionar que después de que Cristian Odal anunciara a través de redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin, a principios del mes de febrero. La mamá de Belinda la ha apoyado incondicionalmente desde ese entonces. Sin embargo, Belinda no ha hecho ninguna declaración al respecto. Es probable que el mensaje de la señora Belinda Schull fue por las polémicas declaraciones que hizo Nodal en redes sociales. Esto al poco tiempo de haber finalizado su relación con Belinda. Recordemos que él mismo fue quien dio a entender que esta relación había llegado a su fin por la responsabilidad de Belinda y nada más. Aún así es importante mencionar que algunos medios de comunicación, al igual que internautas, han asegurado que en realidad Cristian Odal fue quien le puso el cuerno a Belinda. Teniendo en cuenta que al poco tiempo de la ruptura, él fue captado muy cariñoso con una misteriosa mujer, además de también su exnovia. Por esta razón, muchas personas aún siguen pensando que la mamá de Belinda sigue apoyando demasiado a su hija, después de lo que ha revelado el cantante mexicano. Lo cierto es que no es la primera vez que Belinda Schull hace este tipo de publicaciones. En alguna ocasión, ella habló acerca de la lealtad y el gran valor que significa en la vida que si una persona no lo practica, asegurando que no vale la pena. Según varias páginas de internet, actualmente Belinda tiene 32 años de edad, mientras que Cristian Odal recientemente cumplió 23. Por ahora, la cantante pop se ha dedicado 100% a retomar su vida profesional como actriz, participando en la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Mientras tanto, Cristian Odal ha estado sumamente ocupado, haciendo conciertos en cada esquina y en cada auditorio donde le den permiso. Aún así, muchos internautas aseguran que esta expareja no ha logrado olvidarse el uno del otro del todo. Y es que este viernes pudimos ver a través de redes sociales que Cristian Odal sigue de fiesta, mientras que Belinda, con un emotivo detalle, aseguran recordó a su ex. A través de sus historias de Instagram, Belinda publicó una fotografía de un Funko de Chucky, personaje con el que ella y su exnovio se identificaban bastante. Y es que recordemos que Belinda le dio varios detalles a Cristian Odal, de este conocido muñeco que, vaya que marcó nuestra infancia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.